Alejandro Kenning, hijo de Marían Zabate, se enfrenta con otro participante de la casa de BLN y le dice Me vale B, hijo de quien seas, no me interesa lo que tú opines. Veamos chicos. ¿Venirca, ya comiste? No, todavía no, en un ratico voy. ¿Quieres comer algo? Ahorita voy, tranquilo. ¿Tú no te cansas de robarme? ¿Y tú qué te metes, loco? ¿Yo qué me ha quedado acá, si me estoy metiendo, no estoy hablando contigo, estoy hablando con ella? Es que eres metido, sabes que me estás caminando. ¿Pero por qué? ¿Tú sabes cómo es? Es que eres metido. O sea, es que igual uno se cansa, uno se cansa de todo. Yo digo, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Escúchame, tú no se cansa de todo. No tengo que escuchar nada, lo que tienes que hacer es metido, yo tengo que meterse como un ratico. ¿Y te voy a decir algo de la verdad? Dime, tú tienes cabrero de verdad. Te voy a hablar con la producción y con Vito. Alejate porque te voy a faltar. Te voy a faltar. Ya, te voy a faltar, tienes un ratico. ¿No te vas a sacar? Tú es mi verga. No te metas a morir. Ya, me vas a sacar. ¿Qué? Ya, te voy a faltar, loco. Ven, está aquí, loco, está aquí. Es que me tienes que hacer, te pelado. Te estoy hablando en serio. A mí me vale de verga. Ya, te estoy hablando en serio. Ya, te estoy hablando en serio. Es que eres metido, loco. Te he dicho dos veces y sigue. Eres metido, eres metida. Es que tú te has metido, loco. Bueno, la verdad es que este capítulo del Arroz de Guadalupe me gusta más. Es que el man ya me está como que picando, picando, picando. Loco, yo voy a hablar con producción porque realmente yo no tengo paciencia. Y si por partir de la boca me voy, brother. Ya, me tienes arrecho, estoy güey. Alejandro me saca de los cojones. Es un ser humano que no tiene respeto. Desde que llegó aquí me está jodiendo, sigue machacando. Yo tengo hijos que están viendo esto y realmente no puede seguir así. Ya, yo agradezco todo, pero yo me voy a ir. Y no estoy huyendo de él, estoy huyendo de mí, porque sé lo que puedo hacer. ¿Qué daño? Ñaño, yo me quiero ir, brother. Te digo la plena. No seas loco. No, no, yo me voy. A ver, espera, espera. Hermano. Ñaño, es que ese, brother, ese hijo de puta de Alejandro, discúlpame por decir malas palabras, loco. No, no, hermano. Fragancia es la persona que se quiere ir de la casa por culpa de Alejandro Kenning. Yo te desconoco. Tú no eras así, hermano. Estás cayendo en los huevos de un niño. ¿Qué pasa, brother? Estoy contigo. Venir, ¿qué comiste? ¿Saben qué es lo que pasa con este tipo de contenido que se está transmitiendo en Belén? Sobre todo de estos dos chicos, ¿no? De alias Fragancia y Alejandro Kenning. ¿Qué es lo que pasa? Estamos viviendo en un país donde estamos totalmente inseguros. Y estos dos chicos, pues, vienen y dan el gran ejemplo de lo que es irse de puños con el uno con el otro. Entonces, yo creo que no estamos dejando ya, o sea, no hay respeto. Ayer que sacó BLN, dos chicos teniendo algún tipo de cuchiplanchao debajo de las sábanas, lo expusieron. Ahora estos dos chicos van y se caen a prácticamente gol. Y luego, pues, me parece que el show está bien hasta el tema de Samantha que se pelea con Yoshi por Arturo León. Ese tipo de cosas le gusta a la gente, eso está muy bien porque eso es caramelo, eso es dulce para el público. Pero este tipo de show ya me parece algo muy bajo, me parece muy vulgar. Y además que no estamos en una situación en el que el país necesite mostrar más violencia a las personas que están viendo en pantalla el contenido. Se supone que esto es para divertir, para entretener, para sacar de, para desestresar al público. Pero yo lo que veo con eso es que me causa un poco de tensión. Me causa como de que, esto ven los chicos de 12, 13, 14, 15, 16 años. Esto es lo que ellos ven en pantalla en un canal del Estado, en un canal abierto. No me parece que este tipo de contenidos deban salir así explícitamente, chicos. La verdad, a mí me deja mucho que desear al menos el tema de Alejandrito con este chico. Yo sinceramente no confío para nada en lo que se está diciendo acá. Me parece que, bueno, a ver, puede ser que, pues una cosa es hacer show y otra cosa literalmente es que se empiece a decir, este, que, pues, ya como que, sabes que este cara de no sé cuánto me tiene harta, no sé qué, no sé qué, no sé qué, ya eso está muy fuerte. Yo creo la verdad que este tipo de cosas no se deberían mostrar en televisión. Me parece una salvajada a eso que se está haciendo y no debería ser así.